inspiramos conectamos con lo mejor de cada uno de la sociedad para la sociedad mira a tu alrededor y nos verás somos tus vecinos familiares amigos compañeros de trabajo somos voluntarios somos personas voluntarias del mayor movimiento humanitario e independiente del mundo humanidad no importa quién cómo y dónde actuamos con imparcialidad neutralidad e independencia diversidad somos inclusivos e imparciales en todas partes llegamos a todos los rincones estés donde estés no importa cómo hoy 8 de mayo se celebra el día mundial de la cruz roja que coincide con el aniversario del nacimiento de su fundador el suizo henry dunant dunant concibió la idea de crear una organización para atender a los heridos de guerra tras ser testigo en 1859 de la batalla de solferino en italia y ver como miles de soldados agonizaban sin recibir atención médica hoy esa idea y determinación se ha reducido en el mayor movimiento humanitario de personas voluntarias independiente del mundo presente en 192 países compuesto por más de 100 millones de miembros y más de 12 millones de personas voluntarias activas